Giant Motors, controlada por Inbursa, el brazo financiero de Carlos Slim, está en proceso de lanzar un vehículo eléctrico 100% mexicano para 2018, en tiempos donde el gobierno y el sector privado piden comprar productos nacionales, ante la complicada situación comercial entre México y Estados Unidos. Estamos desarrollando un vehículo eléctrico mexicano, que no solo se ha ensamblado, en el país, queremos que también sea diseñado y acoplado a las necesidades de los mexicanos, respecto a precios y las ciudades, aseguró Ilaeas Masri, director de Giant Motors Latinoamérica, en entrevista con Forbes México. El plan de la firma es utilizar el automóvil como un taxi eléctrico para la Ciudad de México, el cual será fabricado en colaboración con la empresa metal mecánica Moldex, filial de Grupo Bimbo, y grupos académicos como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El pasado 29 de junio de 2016, la subsidiaria de la panificadora mexicana informó que podría vender camionetas eléctricas de carga ligera con tecnología nacional a compañías como Fomento Económico Mexicano, FEMSA, Nestlé y otras firmas interesadas en el uso de transporte amigable con el medio ambiente.